Y nosotros continuamos, qué bonito musical, ahí con nuestra hermosa Natalie que también estará presente en este gran carnaval a Cobambino. Y bueno, ahora tengo otra artista invitada que también estará este 23 de febrero, este domingo, aquí en el complejo recreacional a Cobamba. Me refiero a Anita Gutiérrez, bienvenida aquí a Sentimiento Andino. Así es, preciosa, nosotros estamos aquí reunidos, pues, planeando todos los preparativos para esta gran fiesta que tenemos, nuestro carnaval costumbrista, como es nuestro Acobamba. Gracias, Federación Interdistrital de la provincia de Acobamba. Y agradecimiento muy especial a toda la junta directiva por apostar por artistas acobambinos. Acobambinos, claro que sí, gracias preciosa, ahí estamos aquí. Así es, de verdad, yo tengo gratos recuerdos de Acobamba Huancabelica y me dices que eres de Cajespíritu, ¿verdad? Claro que sí, de ese pueblo tan bonito que es, pues, pujante, trabajador de ahí, pues, de Cajespíritu. Más allá, sí, Tocangar, Jochapán, de ahí todavía estoy. Así es que un saludo muy especial para todo el Perú. Así es que todos a bailar, se ha dicho, el día 23. Y habrá ricos chicharrones, la rica patasca, la pachamanca, cudichactao, todo lo que quieran. Así es que bienvenido a todos. El día 23, preciosa, le invitamos para que pueda disfrutar esa tarde. De todas maneras, yo voy a estar aquí en el Complejo Recreacional Acobamba con todos los chicos del equipo de producción. Pero, Reina, cuéntame un poquito más acerca de lo que vas a venir a hacer ese día. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Carnavales? ¿Qué otra cosita más? Sí, purito carnaval huancabelicano. Especialmente carnaval acobambino, purito carnaval con el respeto que se merece todo el público en general, porque vamos a empaparnos con nuestra tradición. ¡Qué rico! ¿Números de contrato al toque nada más? 9, 4, 3, 500, 156, nada más. Ahí está, solo para maltrato, señores. Reina de mi corazón, ¿qué se viene a continuación? ¿Qué tema musical? Claro que sí, vamos a cantar unos carnavalitos para que puedan disfrutar todo el Perú. Adelante entonces con el musical, muchísimas gracias. Eso vamos con los carnavales huancabelicanos. Invitamos el día 23 para que puedan disfrutar hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!